¿Ve a usted si faltaba coordinación en la anterior administración? Más o menos la mitad de las cámaras de seguridad con las que cuenta el municipio de León no están conectadas al Centro Estatal de Comunicaciones, al C5, como se supone que debería ocurrir a partir de un esquema de coordinación. El secretario de Seguridad Pública de León, Luis Enrique Ramírez Saldaña, informó que al menos 120 cámaras no están conectadas al Sistema Estatal de Seguridad, solo están vinculadas al C4, el centro municipal, por lo que buscarán en un corto tiempo establecer esta conexión. La buena noticia es que el total de cámaras están en funcionamiento y el proceso para vincularlas al Sistema Estatal de Seguridad es meramente técnico, precisó el funcionario. Adelantó que la administración contempla adquirir más cámaras y otros instrumentos tecnológicos que contribuyan a un plan de seguridad eficiente. Tenemos aquí un cierto número de cámaras municipales que de alguna manera no están conectadas al tema estatal. Funcionan, pero no están conectadas. ¿Cuántas? Tenemos un número, son alrededor, bueno, por si la cantidad, son alrededor de 120 cámaras que están funcionando, funcionando de manera municipal y 165 cámaras que están trabajando de manera estatal. ¿Qué vamos a hacer? Una interconectividad. Vamos a hacer los enlaces para que estas cámaras estén funcionando continuamente y permanentemente, que es de las bases que se establecen. También habló al respecto el Secretario de Seguridad Pública del Estado, Álvaro Cabeza de Vaca. Apoyarán a León, fue su planteamiento. Ya no habrá esa libertad que venía existiendo si en contratar a quien fuera en tecnologías que muchas veces son muy caras y luego el tiempo deja en claro que no se contrató adecuadamente, que no hubo mantenimiento, etc. Entonces, por lo mismo, es importante decirles que los municipios tendrán que hacer su diagnóstico en tecnologías y en caso de adquirir más tecnologías nuevas o renovar tecnologías en materia de seguridad pública tendrán que consultar y obtener la autorización por parte del Estado.